no 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 estoy aquí en caldas comiendo como ven bandeja me encontré un amigo como te llamas raúl que estás haciendo acá trabajando domingos en este estadero y en semana a refrigeración de donde en caldas aquí en caldas hace 10 años me vine y no he podido volver gracias a dios por trabajar y que recuerde de bolívar me recuerdo en mi corazón y en mi mente porque allá donde me crié y allá donde soy y de donde naciste nací en redonia y de un año tenía un año me llevaron para la ciudad bolívar de la ciudad bolívar viví 26 años entonces son 25 de bolívar y uno de redonia y en bolívar donde estuviste viví en varios barrios de allá viví en varios barrios de allá en la playa en san vicente en la tercera en muchas partes trabajé en el marne trabajé en brunos trabajé en el marne trabajé en brunos también por allá en el dorado también mesiando porque te viniste porque toda la familia se vino y al venirse toda la familia entonces ya como que nos quedaba más fácil reunirnos todos y para poder salir adelante aquí en Caldas ¿Cómo vas ahora? No, muy bien, gracias a Dios yo recuerdo mucho el pueblo lo yo, mi corazón pero este pueblo es la otra adoración mía este pueblo ¿Cómo te llamas? Raúl Raúl, muchas gracias Chavito Fars que te aproveche seguimos comiendo por acá la sopita ¡Gracias!